La información que sigue pueden encontrarla muy ampliada en Los Ángeles Sainz, en un artículo que ha escrito Armando Guzmán, un periodista muy respetado. Tiene que ver con tres mentiras que Rusia ex profesor regala a través de una agencia de prensa llamada Sputnik y de RT o Rusia Televisión. Dice Sputnik en el primero de los embustes, la defensa rusa revera los detalles de los laboratorios de la OTAN en Ucrania para fabricar armamentos químicos y biológicos. Eso es mentira. No hay laboratorios de la OTAN en Ucrania. Segundo, la operación militar rusa es para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Otra mentira, el presidente de Ucrania es judío y algunos de sus familiares fueron asesinados durante el holocausto. Tercera mentira, un corresponsal supuestamente desde Sudáfrica dice que el conflicto en Ucrania podía haberse evitado si la OTAN no se hubiera expandido. Eso también es mentira. El conflicto en Ucrania comenzó cuando se apoderaron de Crimea y de la región de Donbass. Putin sencillamente quiere restaurar el imperio ruso y esas tres mentiras las repiten una y otra vez con la esperanza de que se conviertan en verdades y las gentes las acepten. ¿Llegará eso a ocurrir? El embuste es de tal dimensión que no lo creo. No lo creo.